Dos minutos nos separan de las nueve de la mañana, es momento de darle la bienvenida a los buenos días al Ministro de Educación y Cultura, Pablo Gasilveira. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, bueno, muchos temas para conversar porque hace algunos días presentaron el Plan Nacional de Educación, pero también... Mira, lo traje acá. Muy bien, lo estuve bichando porque además me tocó cubrir también su presentación hace algunos días. Pero me gustaría comenzar por temas de mayor urgencia o actualidad que tiene que ver con el paro que hubo en el día de ayer, de COFE, pero también de los gremios de la enseñanza, desde el Ministerio, ¿qué evaluación se hace de esa movilización que hubo y del tema candente que fue los comedores, no? Bueno, en primer lugar, afirmar una vez más, el paro es un derecho de los trabajadores. Este gobierno lo respeta escrupulosamente, como respeta todos los derechos, y en ese sentido no hay nada que discutir. Otra cosa es el tema de la mayor o menor sensibilidad hacia las consecuencias del paro. Y si bien es cierto que en estas últimas horas se ha hablado mucho de la alimentación, yo no quisiera que perdiéramos de vista que la principal consecuencia tiene que ver con los aprendizajes. En un país donde en el último año y medio perdimos una enorme cantidad de horas de clase, seguir agregando pérdidas de horas de clase por las razones que sea, es malo para los alumnos, porque significa menos horas de trabajo, menos horas de contacto con sus docentes, y por lo tanto menos aprendizajes. Y eso castiga a los más débiles. Los que más necesitan aprender para tener oportunidades en la vida son los más débiles. Los que vienen de los sectores más favorecidos corren con ventaja en eso. Cuando estamos hablando de pérdida de aprendizajes, estamos hablando de una pérdida que afecta especialmente a los más vulnerables. A esto se agrega, sí, lamentablemente, el tema de la alimentación. Además de perder aprendizajes, ayer hubo miles de alumnos que no comieron lo que hubieran podido haber comido. Y casi 20.000, según datos de primaria. El 46% de los alumnos. Por ahí andamos en la cantidad de alumnos que... Ministro, con respecto a esto, le voy a trasladar una pregunta que seguramente pueda parecer un poco traída de los pelos, pero tiene que ver con algunas cosas que a uno también la gente le dice en la calle, porque, ¿sabe? La gente a veces desde su pensamiento más liso y llano dice, pero ¿cómo con todos los funcionarios públicos que tiene un gobierno no tiene posibilidad de evitar esa situación? A ver, convengamos que los tickets de alimentación, entendiendo y creyendo en la palabra de Robert Silva, no había tiempo de implementarlos. ¿No tenemos funcionarios a los que les podamos decir que vayan a entregar esas bandejas de comida? No sé, por ejemplo, digo, nadie ve mal que el ejército vaya en medio de un huracán en Dolores a asistir a la gente, a darle ropa, a darle comida, a cocinarles, a todo lo demás. ¿No había una forma, cuando se vio que se trancaba esto, de que desde el Estado se le hubiera podido proveer la comida igualmente a esos niños? Esto no es una catástrofe natural, esto no es una inundación ni un huracán. Esto es una situación que se crea como resultado de una decisión de determinados actores. Y lo normal, si todos somos responsables, es que nos hagamos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Las autoridades educativas han hecho todo lo que tenían que hacer. Si el servicio de alimentación se interrumpió para miles de alumnos, no es porque las autoridades educativas hayan dejado de hacer algo que tuvieran que hacer, tampoco es porque vino un huracán o una cosa de ese tipo que uno no maneja, o una pandemia. Es porque hubo un actor específico que tomó una decisión. Y la verdad es que la sociedad no funciona si yo decido lo que quiero y digo de las consecuencias de mis decisiones que se ocupen otros. Si todos empezamos a actuar así, la sociedad se bloquea. Lo normal es que cada uno de nosotros elija en libertad, decida en libertad y responsablemente se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones. Yo deseo que en no mucho tiempo podamos llegar a un nuevo grado de madurez en el ejercicio de este tipo de derechos que, insisto, son totalmente legítimos, en los que al mismo tiempo que uno ejerce su derecho, se hace cargo de los costos sociales que el ejercicio de esos derechos genera. Porque la vida es complicada y a veces pasa eso, que el ejercicio de un derecho que puede estar muy bien, al mismo tiempo perjudica a otros. Ahora, podríamos decir... No puedo desentenderme de eso. Está bien, yo lo entiendo y respeto enormemente la posición. Eso ha quedado claro ahora, pero de alguna manera le podría decir yo, bueno, pero ahora sí la pelota está en la cancha del gobierno. ¿Por qué? Porque va a haber futuros paros. Y entonces ese gobierno va a tener que dedicar funcionarios que tienen otras cosas para hacer, que dejen de hacer lo que están haciendo, para tapar un vacío que fue generado por una decisión gremial. Es mucho más razonable y tiene mucho más que ver con el ejercicio responsable de la libertad. Algo muy básico y muy simple, como son las guardias gremiales. La medida se toma igual. Todo el mundo sabe que hay un paro. La pérdida de aprendizajes ocurre igual. O sea, no es que esto diluya la medida. Es, yo me hago cargo de lo que decide. Creo que es parte de ese ejercicio maduro de la libertad, que es un ejercicio constante que nos convoca a todos y en el que ojalá vayamos mejorando. ¿Cómo es la relación de las autoridades de la educación con los gremios actualmente? Hay diálogo constante. A ver, en este país, felizmente, todos hablamos con todos. Y puede ser que a veces parezca que haya comillas, y hay efectivamente momentos de más tensión o de más rispidez, pero todos hablamos con todos y este gobierno habla con todo el mundo. Y el que quiera construir la ficción de un gobierno que se corta solo y que no habla con nadie, bueno, le va a ir mal porque toda la evidencia muestra que estamos todo el tiempo conversando, todo el tiempo buscando acuerdos, todo el tiempo buscando zonas de convergencia. Ahora, insisto, la vida social no anda si no tenemos esa cuestión mínima de la vida adulta, que es, yo me hago cargo de las consecuencias de mis decisiones. Ministro, en cuanto al acatamiento que tuvo el paro, ¿qué opinión le dice? No tengo cifras recientes, de hecho, ustedes saben que esas cifras las recolecta ANEP, prefiero que sea ANEP la que propuse esos números. Sí, ayer Primaria divulgó algunos datos en la tardecita, que decía que se registraron 4.511 faltas de docentes por el paro de 22.205 cargos docentes, que no es lineal cargos con docentes, hay docentes que tienen más de un cargo, y que además hubo 1.478 faltas por otros motivos. Por ahí ya, Ivna. Prefiero, insisto, yo soy muy cuidadoso de los límites de la autonomía y prefiero no meterme a opinar en temas que son potestad de ANEP en el ejercicio cotidiano de sus responsabilidades. Prefiero que todas esas cifras, sobre esas cuestiones tan de funcionamiento de todos los días, las de ANEP y las comen de ANEP. Bien, Ministro, ayer en la movilización alrededor del parejo legislativo, que fue con mucha gente presente, había un grupo numeroso de trabajadores de la educación y también se veían que eran estudiantes reclamando por los cambios que se avizoran para los bachilleratos, y reclamando mantener el bachillerato artístico, sobre todo. Me gustaría que nos hiciera un resumen de qué cambios se prevén en materia de los bachilleratos. Varias cosas. En primer lugar, este es un proceso que empieza y todavía no hay ningún diseño final. Segundo, es muy raro que hablen solo de los bachilleratos artísticos, porque si se avanza en esta dirección, lo que van a dejar de existir es el conjunto de los bachilleratos. ¿Por qué hablan del bachillerato artístico y no del de medicina? ¿Cuál es el sentido de recortar la realidad y recortar el tema en discusión y centrarse solamente en uno? ¿Por qué es el más reciente? ¿Por qué es el que más les gusta? No sé por qué. Acá se está reactivando una discusión que es muy interesante, que en Uruguay se ha dado en muchas ocasiones y que se da en el mundo, que es a partir de cuándo yo tengo que poner a un chico en la situación de tener que elegir qué va a hacer profesionalmente en su vida adulta y empezar a tomar decisiones que le cancelan otros caminos. ¿Tiene sentido pedirle eso a un chiquirín de 15 años? Que todavía conoce poco sobre sus propias inclinaciones y sus propios talentos, conoce poco de la sociedad, conoce poco de las oportunidades que existen en el mundo. ¿Tiene sentido que ahí le digamos elegís por acá o por acá y si elegís por acá, se te cierran todos los caminos que hay por acá? La verdad es que esa es una cuestión muy difícil de sostener y es una inercia que nos viene de la época en que los estudios secundarios eran simplemente el preámbulo para los estudios universitarios. Entonces uno terminaba siendo preparatorio, como se llamaba en una época, de veterinaria porque iba a facultad de veterinaria. Ahora, si después cambiaba y en lugar de veterinaria quería hacer medicina, que finalmente no son cosas que están tarjetas, no, no se podía porque era el otro preparatorio. Nosotros prolongamos demasiado en el tiempo esa herencia que viene de una época en que la enseñanza secundaria cumplía una función específica y arrastramos hasta hoy ciertas inercias que tienen que ver con eso. ¿Cuál es el problema de discutirlo? Y miremos el mundo y en buena parte de los sistemas educativos que funcionan muy bien, hay mucho más libertad. Sí hay énfasis porque, obviamente, si yo me voy a inclinar a algo que tenga que ver en general con las ingenierías, voy a tener que tomar más cursos de matemáticas que si decido hacer derecho o si decido hacer literatura. Pero eso de tener como andaribeles prefijados, rígidos, que conducen además a carreras universitarias, es una idea antigua. Es una idea antigua. Entonces, a veces, yo he escuchado en estas horas algunas reacciones que dan la sensación de que es más resistencia al cambio por el cambio en sí mismo. Pero no hay ningún argumento educativo que justifique lo que nosotros venimos haciendo y hay muchos argumentos educativos que recomiendan ir en esta otra dirección de una educación media más flexible, de grandes rumbos y no de andaribeles. En este plan, ¿los alumnos podrían elegir, digamos, la conformación de sus orientaciones con cierta libertad para cada uno, más basado, por ejemplo, en un sistema de créditos? A ver, insisto, las autoridades de ANEP están en una etapa muy primaria de esto. Han dado un paso extremadamente valioso que es reabrir este debate que, insisto, existe en todas partes del mundo y marcar un rumbo muy general. Ahora, ese rumbo general puede finalmente concretarse en modelos bastante distintos donde el sistema de créditos es uno de ellos, donde el sistema de énfasis, que a mí me gusta mucho, hay una corriente general y uno toma cursos complementarios de ciertas materias porque sabe que se orienta en esa dirección. Entonces, hay un curso de matemáticas básicas para todos, porque todos tenemos que tener cierto dominio básico en las matemáticas, y después un curso avanzado que yo lo tomo si estoy pensando en hacer una opción profesional que vaya en esa dirección. Todo esto es una cuestión que empieza a elaborarse, que empieza a discutirse. Este, insisto, creo que es muy bueno, habla de un sistema educativo, habla de una cosa muy importante y es volvemos públicamente a discutir de educación. Hace años que cuando en este país supuestamente discutimos de educación, solo discutimos o de recursos o de poder, de plata o de quien toma las decisiones. Y discutimos poco de cuestiones específicamente educativas. Este es un tema educativo. Y el solo hecho de que esté sobre la mesa y que lo estemos discutiendo es extremadamente valioso. Y por favor, no caricaturicemos y no inventemos problemas que no existen. Eso de centrarse en el bachillerato artístico... No, creo que tiene lugar eso en el sentido de que muchos jóvenes se encontraban en un lugar que no tenían antes en la formación de bachillerato diversificado. Por ejemplo, por materia... Yo no existía en mi época, ¿no? Pero en materia más de corte artístico, de danza, de explorar otras disciplinas que no estaban incluidas en la educación formal. ¿Y quién dijo que van a dejar de existir en materia de corte artístico? No van a dejar de estar. Podrían estar en ese momento. Pero hay que aclararlo. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le ocurrió encender esa alarma? ¿De dónde sale eso? Es simplemente buscar la manera de desviar la discusión y tratar de generar conflicto. Nadie está pensando. Más aún, nosotros que estamos impulsando el programa de formación docente universitaria del Ministerio de Educación a uno de los que hemos incorporado a ese proceso es a las escuelas del Sodre para que se metan en el asunto de formar docentes de disciplinas artísticas para ANEP y porque un muchacho que se quiere formar como docente de una disciplina artística va a salir mucho más en contacto con ese mundo si los cuatro años que dedica a formarse como docente los va a hacer en el Sodre y además de recibir la formación pedagógica que normalmente tiene que recibir, que naturalmente tiene que recibir va a ver ensayar el orquesta, va a ver las rutinas físicas de los bailarines del ballet va a ver cómo funciona ese monstruo maravilloso que es el Auditorio del Sodre. Entonces, estamos dando pasos que van en esa dirección. No inventemos debates que no existen. Tenemos suficientes problemas reales, ¿cómo podrá ponernos a inventar debates que no existen? Está clarísimo que lo que nos está diciendo es que todavía no hay información suficiente y es comenzar a debatir el tema. Yo me quedé con algo que dijo al principio de la entrevista y que es a todas luces correctísimo colocar a un chico de 15 años a ya tomar una decisión parece realmente muy coherente que su formación le permita integralmente continuar pero no puedo olvidarme de que en años anteriores y hasta la actualidad, las autoridades universitarias, los docentes del nivel terciario de la educación nos han dicho a los padres que la formación que traen de secundaria los alumnos a veces adolece de muchísimos problemas aún en esa diversificación que permitía hacer énfasis en la enseñanza que se debía tener para ingresar en el nivel terciario. Entonces, la pregunta concreta es ¿esto no debilitará aún más esa formación o la intención es que justamente lleguen con mayor contundencia, con mayor formación a lo que finalmente va a ser la educación universitaria? Pero es que hoy estamos en el peor de los mundos mantenemos esa rigidez de andariveles como en la época que secundaria era el preámbulo a los estudios universitarios pero además ni siquiera lo estamos haciendo suficientemente bien a juicio de los propios responsables de las instituciones universitarias. De hecho, hoy hay más flexibilidad en la educación superior que en la educación media. La Universidad de la República acepta hace muchos años que si uno aprueba un semestre de alguna carrera con ciertas restricciones razonables como las que refieren, por ejemplo, a medicina uno puede cambiarse de carrera. Y entonces yo puedo terminar hoy, en el Uruguay de hoy puedo terminar haciendo facultad de ingeniería después de haber salido del bachillerato de Derecho pero no por decisión de la educación media. La educación media sigue funcionando en el esquema antiguo la que avanzó y se modernizó fue la Universidad de la República en esto. Y si uno mira el mundo, incluso hay países con excelentes sistemas universitarios donde ni siquiera cuando uno entra a la universidad entra para hacer una carrera específica. Uno recién tiene que elegir una carrera específica después de haber hecho un par de años ya en la universidad. Entonces, el gran rumbo que están planteando las autoridades de ANEP no solo es muy razonable sino que tiene que ver con cosas que ya pasan tanto en Uruguay como fuera del país. Ministro, ya nos quedan pocos minutos y quiero hablar del Plan Nacional de Educación que se presentó este año pero en realidad debió haberse hecho el año pasado y por la pandemia no se pudo como consagra la LUC. No, no es por la pandemia exactamente. La LUC establece que al principio de cada quinquenio de gobierno se presente este plan de Política Educativa Nacional. ¿Por qué muy al principio? Para que eso influya en la designación de las autoridades educativas que van a ser las encargadas de llevarlos adelante durante el quinquenio. Lo que pasa es que este año no daban los plazos porque la LUC iba a entrar en vigencia después de que las autoridades ya estuvieran instaladas y no tenía sentido esperar a que la LUC entrara en vigencia para recién ahí hacer el cambio de autoridades. Entonces lo que se dijo es, excepcionalmente esta vez, porque es la primera vez en que se aplica este nuevo instrumento, se va a presentar el plan junto con la primera rendición de cuentas. Pero a partir de ahí va a ser al principio de cada gobierno cuando se haga. El objetivo es, bueno, coordinar, optimizar recursos, control ciudadano y también mejorar el desempeño educativo de los estudiantes. ¿Puede ser que ese sea el principal objetivo de este plan? Sí, son varios de los que acabas de mencionar. Primero, el control ciudadano. A veces nos ha pasado mucho que la educación se ha convertido en una especie de caja negra que el ciudadano común no conoce bien y ni siquiera se siente en condiciones de seguir el debate educativo. Si quieren una prueba muy simple, siempre lo digo y creo que es muy gráfico, una parte enorme de los uruguayos no tiene claro qué es el asunto este de ANEP y del CODICEN. Y a veces uno ve que se habla como si fueran dos organismos distintos. Cuando en realidad ANEP es el ente autónomo y el CODICEN, que es simplemente la sigla del Consejo Directivo Central, es el directorio del ente autónomo. Es como si dijéramos ANCAP y el directorio de ANCAP. Ahora, eso todos los uruguayos lo tenemos claro. ANEP y CODICEN no lo tenemos así de claro. ¿Por qué? Porque es una discusión que se ha dado un poco de espaldas a la ciudadanía en un lenguaje demasiado de jerga que entienden solo los que están adentro y sin que se conozcan exactamente cuáles son los objetivos y las metas que se están persiguiendo. Entonces acá la idea es, nosotros le contamos a los ciudadanos a principios de gobierno en un lenguaje ciudadano, es decir, despojado de términos que no se pueden entender cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, pero además damos indicadores de cumplimiento para que nos puedan evaluar y para que al final del quinquenio puedan decir esto que ustedes se propusieron hacer lo consiguieron hacer y esto que ustedes se propusieron hacer no lo consiguieron hacer. Y está muy bien que nos lo señalen. Y además de eso, efectivamente, como tú decías, este no es el plan de ANEP más el plan del Ministerio de Educación más el plan de INEFOP más el plan de Ceibal. Esto es un plan único dentro del cual se alinean todos estos organismos en el marco de respeto de las autonomías y especificidades que caracterizan a cada uno. Pero si uno lo ve, está, bueno, ciertos objetivos, ciertas metas y después el plan dice para alcanzar esto, este organismo va a ser tal cosa, este organismo va a ser tal otro. Pero eso obliga al trabajo coordinado. Eso obliga efectivamente a sumar esfuerzos y a hacer que todos tiremos del carro de una manera convergente y podamos llegar a los objetivos que nos estamos planteando. Muchas gracias por su tiempo, Ministro. Gracias a ustedes por poner la educación arriba de la mesa. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Pablo Basilveira, Ministro de Educación y Cultura.